El cuero es un material orgánico de origen natural, no produce alergias, son durables, pero además generan un ambiente versátil, cómodo y súper sofisticado. En Leather House son especialistas en la confección de sofás y muebles tapizados en cuero y a la medida. Además, todos sus productos son elaborados en Chile con cueros traídos de Argentina, de Brasil, pero también del sur de Chile. Aquí encontrarás variados diseños, desde el clásico Chesterfield Capitoñé hasta los contemporáneos y de líneas rectas como el Oslo. En Leather House puedes escoger en más de 45 tonos de cuero. Ven a Leather House de las Condas Design, Tercer Piso o si quieres pide tu hora de atención a través de su página web y visita sus redes sociales.